Vino un viento, vino el barco, y se mostró la paz, en la etapa el refugio, grande y grande, arco y desante, con los hombres valientes, que Dios los parte, que Dios los parte. Que Dios los parte, que Dios los parte, que Dios los parte. Que Dios los parte, que Dios los parte, que Dios los parte, que Dios los parte. Aunque vengan, te juan, aunque asomben, te abarán, y no son tan puñoneros, que valientes, que boleros, que es un hombre de verdad.